Bué, 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 no queridísima gente, estamos aquí presentando este video para poder quemar en el maldito fuego Este espectacular espécimen del tronco O sea, espectacular espécimen del tronco Vamos a proceder a... ...cámaras aquí... ...colocadas... ...dónde están los cristianos en el cuadro ...van a ser testigos de la mayor quema del tronco del cuello ...para que se pueda... ...el momento en el cuadro... ...el mismo cristianos será levantado por mis brazos ...cambiar al escenario de las piernas... ...cambiarse a lo mejor... Miren lo que es ese espécimen de tronco gente Miren como comenzará El proceso de quema El cual comenzará muy de a poco Hasta pulverizarse y hacerse cenizas lentamente De a poco se va quemando el tronco El fuego comienza a intensificarse Las llamas no paran de crecer Y de a poco el proceso de quema será efectuado y será puesto a cabo en este día Así que por favor aprecien el proceso de quema Comparan gente, esta es una churrasqueada totalmente común Pero miren parece una bota Parece una bota gigante La cual se estará quemando en algunos instantes Por eso quiero mostrarles como se irá quemando esta Gente podrán ver La quema de este tronco en el siguiente video La quema de este tronco en el siguiente video